No solo el alcohol, estos factores también incrementan el riesgo de enfermedad del hígado. Bienvenidos a nuestro canal. Todos sabemos que el consumo excesivo de alcohol conduce a la cirrosis hepática. Sin embargo, muchas personas no saben que también hay otros factores que causan la enfermedad hepática además del alcohol. Estos son algunos de los factores que podrían conducir a una enfermedad hepática. Obesidad Las personas obesas tienen un alto riesgo de enfermedad hepática ya que la obesidad está ligada a la cirrosis del hígado e insuficiencia hepática. Estas personas tienen una cantidad y exceso de grasa corporal que tiende a acumularse en el hígado que causa la enfermedad del hígado graso. La ingesta elevada de sal. El consumo de sal no es bueno para la salud ya que causa la enfermedad del hígado graso mediante la acumulación del líquido en el hígado. Fumar. Aunque fumar no tiene un efecto directo sobre la función hepática, pero los productos químicos perjudiciales del humo del cigarro provocan un prejuicio irreversible para las células del hígado cuando se aumenta el estrés oxidativo del sistema después de alcanzar al hígado. Diabetes Las personas diabéticas tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática debido a que el contenido de la insulina es alta en la sangre, que conduce al aumento de peso abdominal y provoca la enfermedad del hígado graso. Bien, hasta aquí esta importante información. Como siempre te solicitamos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. También puedes ir a nuestra página web de donde podrás descargar reportes para tu salud. Para ir al siguiente video simplemente haz clic en el enlace que te estamos mostrando. ¡Gracias! 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 Gracias.